Durante meses en diversas plataformas de YouTube, no en canales convencionales, no en periódicos, no en la radio, se ha estado hablando de la investigación contra Donald Guerrero. No son ni una ni dos las plataformas que han hablado sobre esto. Hubiera parecido al principio un rumor, hubiera parecido especulación, pero la existencia de esta investigación se confirma de la peor manera posible. Pero quise comenzar con este dato. Entiéndase, resaltando que donde por primera vez se habló de esa investigación fue en las principales plataformas de YouTube, lo que constituye una primicia, un logro de este tipo de comunicación divergente. Pero también hay que decir que los medios convencionales fueron cómplices en omisión, porque la realidad es que nosotros sabíamos que Donald Guerrero estaba moviéndose a todos los niveles en buen dominicano para, entre otras cosas, buscar los mejores abogados, pero también confeccionar o estructurar un equipo de comunicación política que le sirviese de muro de contención. Y en verdad, en ese sentido, él no fue muy discreto que se diga. Pero irónicamente, oigan esto, irónicamente es un medio convencional el que termina avalando lo que durante meses se dijo en YouTube. La investigación contra Donald Guerrero. Y se confirma porque Listín Diario filtra un documento, una especie de misiva de Miriam Germán a Jenny Berenice solicitándole que le comunique a Donald Guerrero que le está siendo investigado. Y en esa comunicación, Miriam le explica, la procuradora, le explica a Jenny Berenice que tiene que comunicarle a Donald que está siendo objeto de esa investigación porque así lo demanda el protocolo jurídico. Y Jenny Berenice le responde diciéndole que tal cosa sería un obstáculo para el aspecto objetivo y eficiente de la susodicha investigación contra Donald Guerrero. Y es aquí donde nos detenemos porque este es el punto central de este análisis o de este comentario. No es por donde comenzamos, dando mérito a YouTube como tal, me refiero a los colegas y a un servidor también que habló del tema en su momento. No, no es por ahí que va el asunto. No es por el hecho de que Donald Guerrero fue muy poco discreto en sus afanes. No. Es el hecho de que se ha filtrado, señores, un documento en el cual Miriam Germán le solicita en abril del año pasado una cosa a Jenny Berenice, la procuradora adjunta, y ésta le responde otra. Pero en su respuesta le está dando un no tajante. Hace pocos días, Miriam Germán reveló a la opinión pública que si no tenemos en proceso un concurso de fiscales, se debe a la oposición que elevaron en su momento, entre otros, Jenny Berenice y Wilson Camacho contra el anterior procurador, y que para proseguir con el proceso había que levantar eso, pidiéndole en público a los gemelos fantásticos algo que si ellos estuviesen en armonía, una relación recíproca, de respeto, de admiración y demás, se hubiesen comunicado en privado. Pero más lejos aún, Miriam Germán le devuelve a Jenny Berenice con su propia arma, porque trata de exponerla públicamente con el tema. Y eso era una demostración palpable e inequívoca de que esa relación entre los principales elementos de la justicia independiente no está nada bien. Y ahora, para colmo, para remate, Listín Diario filtra esa comunicación entre ellas dos, en donde Miriam Germán le dice, mira, hay que decirle a Donald Guerrero que él está siendo investigado. Y Jenny Berenice le responde diciendo que no, que eso obstaculizaría la investigación. La subalterna, literalmente hablando, se le revela a la procuradora. Pero vamos ahora a un nivel más complejo de este comentario. ¿Por qué se filtra esto? En el Listín Diario, medio prestigioso, se filtra porque hay un interés de por fin dar a conocer que Jenny Berenice y Miriam Germán son como agua y aceite. ¿Y quién filtró esto, señores? Yo les tengo la respuesta al vuelo. Y aquí, como que dos más dos es cuatro, pocas veces en mi vida me he sentido tan seguro como lo que voy a decir ahora. Esa filtración vino de la procuraduría. El autor, o más bien autora intelectual de esa filtración vino, o es más bien Miriam Germán, la procuradora. Porque ese documento lo que hace es quedar mal parada a Jenny Berenice. Y como es a ella a quien le perjudica en función de su imagen pública, pues entonces no cabe duda de que fue la procuradora que mandó a filtrar eso. Y le está pagando a Jenny Berenice con el uso de los recursos que ella suele utilizar. ¿Cuáles son? Bueno, la opinión pública, un periódico, un programa de radio, digamos la televisión, porque Jenny Berenice sabe utilizar la estructura mediática. Entonces, miren Germán, se ha montado en eso y ha filtrado, solo digo yo, ha filtrado esa conversación interina entre ambas, dos cartas entre ambas, en donde una le dice una cosa y la otra le dice que no, que no va a hacer eso, que eso no se puede hacer porque obstaculizaría la investigación. Pero resulta que la otra es la procuradora y es la que sabe, o sabe más, y le está pidiendo a Jenny Berenice que se acoja y se apegue al marco jurídico. Pero además, fruto de esta filtración, Donald Guerrero confirma sí o sí que lo están investigando. Pero decir confirma es quizás un poco fiambre, porque con toda seguridad él tenía los informantes necesarios en la procuraduría y en el ministerio público que le confirmen que lo estaban o que de hecho lo están investigando. Pero de todo esto me quedo con Jenny Berenice y miren Germán, porque así como se ha hablado de Donald Guerrero, una de las primeras plataformas, sino la primera que reflexionó sobre la relación de poder entre Miriam Germán y Jenny Berenice y que llegó a la conclusión de que esa no sería a largo plazo una relación afable, fue esta plataforma. Impolíticamente correcto. Quienes siguen nuestros contenidos recordarán las múltiples ocasiones que en el otro canal de Neody Santos y en Impolíticamente Correcto como canal central, hablamos de que esa relación no era armoniosa. Y miren Germán lo que ha hecho con sus últimas declaraciones es confirmar y reiterar que eso es así. Miren ahora cómo Miriam expone la rebeldía de Jenny Berenice, pero de manera inteligente la expone apegándose al marco legal, apegándose a las premisas jurídicas a seguir, haciendo que quede Jenny Berenice, porque hay que decir otra cosa. Si la jerarca principal le está diciendo, mira, recuerda esto, ¿qué es lo que está quedando o introduciendo en la opinión pública? Que ella no sabe. Que se le olvidó lo que sea, que no sabe. Tratando de hacerla quedar como una incapaz. Ya eso es llevando la reflexión a un nivel radical, pero de lo que no puede quedar duda ahora mismo. Es que Jenny Berenice, por acá. Miren Germán, por acá. Y Wilson Camacho, entendemos que está del lado de quién? De Jenny Berenice. Allí están las cosas entre el Ministerio Público y la Procuraduría. Y yo voy más lejos. Tengo la percepción, a mí me huele como que doña Miriam Germán pretende y o quiere calentar a Jenny Berenice de cara al presidente. Ojo con eso, porque en efecto, el presidente tiene la facultad de destituirla. Ese es el juego de poder. No puedo evitar verle la cara de ingenuos a algunos colegas que veían en esa triada. Un cuerpo monolítico, armonioso e intacto, actuando bajo la regencia de Miriam Germán, la Procuradora. Y sin embargo, nada más lejos de ahí. Ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol, llamando ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución. Resuelve ese tema de la energía de por vida. De hecho, 25 años de garantía que solo te da. Ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Y los de diabéticos, ojo con esto, hipertensión a un 30% de descuento. Por eso puedes contar siempre con la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. Viaja Tours, señores, tiene algo sumamente interesante para todas las parejas, todas las personas que tienen fe en su matrimonio. Piérdete con tu media naranja en el Blue Ocean de Puerto Plata del 4 al 6 de noviembre. Aparta tu cupo. Esto es para que te des una escapadita con tu pareja y renueven, refresquen la fe en su proyecto matrimonial. Gracias a Viaja Tours. Llama o escribe ahora para que reserves y no pierdas tu cupón. Señores, estamos en Patreon. Apóyennos. Todo aquel que entiende que esto tiene que seguir en pie puede entrar ahora mismo a la etiqueta que sale aquí, ¿no? Hace clic y entras. Nosotros estamos constantemente usando estos recursos para comprar más equipos. Tenemos más personal, tenemos libretistas, productores y también comentaristas. Y estamos confeccionando un nuevo estudio. Todo gracias a los aportes de ustedes en Patreon que se han convertido en nuestros financistas. Así que también si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comparte, da like y comenta. Gracias a todos de antemano.